Reunidos en la librería Pepe Medina, en Santa Clara, se hizo la primera actividad del evento Fantoches, un encuentro que bajo el espacio y tema de la literatura negra, enfatizó en la línea carcelaria, por lo que acudió el autor de Encrucijada, Villa Clara, Amador Hernández, a presentar varios de sus libros, y entre ellos, La Mordida de Dios. Un libro ya altamente trabajado, promovido, llevado a casi toda la feria, pero que sigue siendo del gusto y sigue siendo, digamos que buscado, porque es realmente de los temas, digamos complejos, temas muy difíciles, que no son muy comunes encontrarlos en la literatura testimonial, es decir, ya en lo que es, digamos, los cuentos, en la novela, en la afición, sí, pero en las llamadas historias de vida, no es muy común en Cuba encontrar esta temática, aunque se ha trabajado. Basta experiencia tiene este escritor y profesor, impresionado por la crudeza del tema de la cárcel, que luego lleva a sus títulos con el desenfado y veracidad de los relatos contados en forma de testimonios. Sus obras han recibido el premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara y el premio UNIAC. Es muy, digamos, difícil escribir historias como estas, donde lo que nosotros llamábamos morbo, la parte sucia, esa literatura que puede ser grotesca, deleznable, repugnante, a ver, la gente lo lee, porque además la gente quiere realmente saber cómo es la historia de esa gente que ha vivido tantos años y cómo son sus reacciones y buscando la causa y siempre buscando alguna razón para no tirarlo, digamos, al fuego. Presentación de la antología Asociación Ilícita, con relatos negros latinoamericanos y una noche cultural en la sede del proyecto La Piedra Lunar, gestor del evento, han constituido otros espacios teórico-críticos para promover novedades y una literatura inteligente y de pensamiento. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias.